Le hemos agradecido a la Ministra Carmen Castillo, al momento de votar la partida de salud, los esfuerzos que apoyó y que se iniciaron desde la región, con el apoyo de los parlamentarios, de los consejeros regionales, del Intendente y del Subsecretario de Desarrollo Regional, para reponer el proyecto del CDT del Hospital de la Serena, que digámoslo francamente, hace tres semanas estaba con cero presupuesto en las partidas de los años 2016 y 2017, y hoy está con más de 50.000 millones de pesos, para que a partir de la próxima semana se llame a licitación y efectivamente se puede iniciar la ejecución del CDT de la Serena. Lo mismo, el Hospital de Ovalle, con 120.000 millones de pesos, después del acuerdo que logramos ayer con el Liceo Agrícola para la entrega del terreno, también empieza su ejecución. Este año, el Hospital de Salamanca, y también le dimos un agradecimiento especial a la Ministra por haber incorporado el mal de Fabri dentro del primer decreto de la ley Ricardo Soto. Así que este es el presupuesto de salud que ha apoyado con más fuerza, con más alegría, porque a pesar de todas las dificultades, después que tuvimos que rechazar la partida en la subcomisión, que tuvieron que renunciar los médicos del Hospital de la Serena, la unión de todos los parlamentarios, de toda la autoridad y sobre todo la sociedad civil, los ciudadanos de la región de Coquimbo, permitieron reponer este proyecto y vamos a ser probablemente la única región en Chile en que las tres provincias van a iniciar obras de un hospital. El CDT de la Serena, en Elqui, el Hospital de Ovalle, en Limarí, y el Hospital de Salamanca, en Choapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!